Ya no sé qué hacer Te extraño cada vez algo más No puedo pensar bien Requiero de tu guía mental Y qué sé yo, si fue los dos Yo fui el que perdió Y el color de la pasión Se fue de tu amor Yo sé que tu despejo fue por tus sentimientos Por no seguir consejos me apendejé Sin un amor contento te hice pasar viento Tus labios estaban secos, no te cuide Y duele cada vez un poquito más Moverte cada día para soltar Las brisas que salían para calmar Todo el calor que había en nuestra mar Yo sé, yo sé, yo sé Yo fui el que te dejé Y ya nada me hace Te quiero ver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Controla el sentimiento más profundo de tu ser Te pierdo completo Dime qué piensas de esto Baby, requiero tus besos Y yo presiento que tú me quieres de lejos En tu memoria no pierdo Y sé que nuestro amor no dejará que todo caiga No queda duda Y duele cada vez un poquito más Moverte cada día para soltar Las brisas que salían para calmar Todo el calor que había en nuestra mar Ay, yo sé, yo sé, yo sé Yo fui el que te dejé Y ya nada me hace Te quiero ver Oh, oh, oh 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 Oh, oh